Miren, la edad de la odisea, la palabra significa tibia. Está enriquecida y piensa que ella de ninguna cosa tiene necesidad. Pero la Biblia dice que ella es desventurada, ciega, miserable y desnuda. ¡Qué condición! La recompensa de los que vencieren en esta edad de la iglesia es de que se siente en el trono con el Señor. Miren, la estrella o ángel o mensajero de esta edad de la iglesia no es conocido. Miren, el mensajero de la primera edad de la iglesia, ¿quién fue ese? Pablo, Éfeso, de Esmirna, Ireneo, de Pérgamo, San Martín, de Teatira, Colombo, de Sardis, Lutero, de Filadelfia, Wesley. Y en esta de la odisea todavía no sabemos, y probablemente no lo sabremos hasta que todo haya llegado a su fin. Pero yo solo quisiera dar mi declaración de qué será este ángel. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Estaría bien? Siendo que tenemos un poco de tiempo, yo solo escribí una pequeña declaración aquí de lo que yo pensaba. El ángel de esta iglesia de la odisea vendrá para concluirlo todo. Miren, él vendrá al fin de la edad como el resto de ellos, como la Biblia. Él vendrá al fin de la edad, no al principio de ella, sino al fin de ella, porque el ángel siempre viene para reprenderlos por lo que han hecho. Escribe al ángel de la iglesia de la odisea estas cosas. ¿Ven? Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna estas cosas. ¿Ven? Cada uno es dirigido al ángel al fin de la edad. Pablo, al fin de la edad. Y así sucesivamente al fin de la edad. El traslape al fin de la edad. Al fin de la edad. Eso es lo que la hace que se traslape. Ven al ángel, hablando lo que había acontecido. Eso se traslapa aquí al ángel. Al fin de esa edad. Ven tomando aquí. Hizo el traslape, como escalones subiendo hacia arriba, las siete edades de la iglesia. Miren, este ángel que viene en este día, quiero, tengo algo escrito aquí que me gustaría leer, pero él será conocido en la última parte del edad. Y debido a que estamos tan cerca a eso, tan cerca a esa edad de la luz, probablemente él ya está en la tierra ahora. Ven, no lo conocemos. Él será un profeta poderoso que será rechazado por el mundo eclesiástico, porque ellos seguirán adelante en sus pecados y finalmente serán vomitados de la boca de Dios, de la boca de la presencia de Dios. Yo creo que será uno como Elías. Voy a dar mis razones de por qué. Miren, abramos aquí al libro de Malaquías por un momento. Les voy a decir por qué pienso yo que va a ser uno ungido con el espíritu de Elías. Miren, yo quiero que ahora se pongan en una actitud receptiva de gracia. Malaquías, el capítulo 4. Miren, escuchen mientras leo, y ustedes lo siguen en sus Biblias. Miren, piensen muy detenidamente ahora, durante los siguientes minutos ahora, antes de que entremos a la edad de la iglesia. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los que hacen maldad, serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Qué está diciendo él? Él está hablando del futuro de un día que viene. ¿Están ustedes de acuerdo en eso? Del día de la venida del Señor. Mas a vosotros... Miren, fíjense bien. Ahora, él le está hablando de nuevo a Israel. Miren, ¿qué dijo él? Porque aquí viene el día, muy allá, en el futuro ardiente. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hoy haréis a los malos, los cuales serán ceniza, bajo las plantas de vuestros pies en él, en el día en que yo actúe. Ha dicho Jehová de los ejércitos, no, en el día en que él quemará la tierra. Nosotros hollaremos sus cenizas. Ese es el milenio, por supuesto, ven. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga, y el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es el fin del Antiguo Testamento. Miren, Jesús dijo en Mateo 17.10, hablando de esto, todos los judíos estaban esperando ese día que iba a venir. Miren, fíjense bien en lo que dijo Jesús al respecto, en Mateo 17.10. Empezaremos en el versículo 9. Mateo 17.9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie, no digáis a nadie la visión. Ven, no digáis esto, ustedes lo saben, pero guárdenselo para ustedes mismos. No digáis a nadie la visión. Hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos, no lo digáis. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues dijeron los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Por qué es necesario que Elías venga primero antes de que este Cristo venga, el Sol de Justicia? ¿Por qué dijeron ellos esto? Pues ya estás tú aquí, y los escribas dijeron que Elías vendría primero. Ahora, fíjense bien, respondiendo Jesús, les dijo, a la verdad Elías vendrá, viene primero, y restaurará todas las cosas. Más, os digo que Elías ya vino, y no le conocieron. Ven, Él no dijo quién era Él. Ven, sino que hicieron con Él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ahora, miren, Juan el Bautista era el Elías que habría de venir. Miren, fíjense bien, regresaré nuevamente a Malaquías, el capítulo 4. Miren, recuerden, Él dijo aquí que, antes que venga el día del Señor grande y noble, terrible, yo os envío el profeta Elías, el versículo 5. Más yo os envío el profeta, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de grande y terrible. ¿En dónde encontramos el día del Señor? Al fin de la edad. Allí es cuando el mundo va a ser quemado. Ustedes recuerdan cómo lo estudiamos a Él, con una peluca blanca puesta, ustedes saben, y su pecho, y ceñido por el pecho. ¿Recuerdan eso? Y probamos, por medio de la Biblia, que no era un día de reposo, ni tampoco era un domingo, sino que era el día del Señor. ¿Es correcto eso? Y ese es el día que Él viene como un juez, y hiera la tierra con maldición. ¿Es correcto eso? Y yo les envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Miren, fíjense bien en las dos venidas de Elías. Miren, si ustedes se fijan, todas las Escrituras tienen un significado doble. Pero está escondido de los ojos de los sabios y de los entendidos, y la revelaste a los niños que aprenderán. ¿No creen eso? Miren, retengan ahí Malaquías 4. Y ahora, regresamos a Mateo 2, sólo por un momento, al otro lado de la la página. Mateo 2. Yo creo que quise anotar Lucas 2 en vez de Mateo 2. La tengo anotada aquí, pero me estaba dando prisa hace unos momentos, y el Espíritu Santo estaba sobre mí en el cuarto, y yo estaba disfrutando de unos grandes momentos. Así que quise anotar el 2. Veamos si éste pudiera ser. Miren, permítanme estudiarla aquí sólo un momento. Mateo 2. Esa no es la que estoy buscando. ¿No es así? Miren, esperen un momento y la leen. Permítanme un poquito de tiempo aquí, porque yo quiero que ustedes estén seguros que vean que la Escritura tiene un significado doble. La adoración de Ana. Regreso a Nazaret. La Pascua, el ministerio de Juan. Ahora, permítanme ver si quise anotar Lucas. Yo estaba leyendo en alguna parte y yo quise decir Marcos en vez de Lucas. Pudiera haber sido Marcos. Pero quiero que vean esta Escritura para que ustedes sepan que es la obra del Señor, que Él en verdad hace esto de esa manera. Miren, les diré la que estoy buscando donde dice de Egipto llamé a mi hijo. ¿Hay alguien con referencias marginales que lo pudiera obtener o encontrar rápidamente? De Egipto llamé a mi hijo. Llamé a mi hijo. Un momento. Lucas 1.17. Gracias, hermano. Eso es correcto. Lucas 1.17 en vez de 2. Quiero empezar en el 14. Ahí es donde esa es, hermano. Eso es exactamente correcto. Lucas 1.17. Muy bien. Ahora, miren, ustedes la pueden anotar. Miren lo que aquí es. Es proveniente de las mediciones del Señor cuando fue bendecido, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios no beberá vino ni sidra. Ese hombre que viene será enseñado desde su nacimiento a no beber y a no tener nada que ver con el pecado de esa manera. ¿Lo entienden? Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora, miren, nos damos cuenta que él fue profetizado, y Juan fue esa persona. ¿Es correcto eso? Juan fue el Elías de ese día que iba a venir. Miren, nosotros también sabemos que la Escritura algunas veces quiere decir dos cosas. Dirá una cosa, como allá en Mateo, donde dice, de Egipto llamé a mi hijo. Muy bien, yo creo que eso es lo que estaba buscando. De Egipto llamé a mi hijo. Y luego, si ustedes siguen esa referencia de hijo allí, él era, no, los lleva a Oseas, lo cual no se refería a Jesús, su hijo, era Israel su hijo. De Egipto, él llamó a Israel. Pero tenía un significado doble y un mayor entendimiento de cuando se refería y hablaba acerca de la venida de Jesús, el cual era más grande que Israel, cuando él llamó fuera a Israel. Muy bien. Miren, también encontramos que tenían que en su primera venida no era en el día de Jehová. ¿Es correcto eso? Miren, regresemos a Malaquías y aclaremos esto primero, viniendo en el día de Jehová. Miren, fíjense bien en sus dos venidas, su primera venida y su segunda venida. ¿Tienen listas su mente espiritual? El versículo sexto ahora. Él enviará a Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Es correcto eso? Miren, nos damos cuenta que ese no era Juan, porque no fue el día terrible de Jehová, ¿verdad? Y tampoco quemó él la tierra. Así que se debió haber referido a una antici... o mejor dicho, a otra venida futura de Juan, o mejor dicho de Elías. ¿Es correcto eso? Porque él dijo, yo voy a enviar a Elías y voy a quemar toda la tierra, y yo la voy a limpiar, y ustedes van a caminar sobre sus cenizas. Ese es el milenio. Nosotros sabemos eso. Después de que la bomba atómica la estalle en pedazos, entonces habrá, la tierra se enderezará, y habrá un gran día aquí en la tierra, y la iglesia reinará con Jesús sobre la tierra por mil años. ¿Es correcto eso? Pero antes de ese día de Jehová, grande y terrible, cuando ella va a estallar en pedazos, les enviaré al profeta Elías. ¿Es correcto eso? Así que no se refería a Juan el Bautista en esa condición, porque el día terrible de Jehová no fue en ese entonces. Iba a ser dos mil años después. ¿Es correcto eso? Miren, fíjense bien en el siguiente versículo, y si ustedes son muy espirituales ahorita, miren, esta es una carta de amor, y ustedes tienen que leer entre líneas, y entonces se puede entender. Ustedes saben lo que quiero decir. ¿Recuerdan cómo dije de la Escritura? ¿Jesús le dio gracias a Dios porque él lo había escondido de los ojos de los sabios y de los entendidos, y se lo reveló a los niños? Así como tantas veces lo he ilustrado tocando a mi esposa cuando ella me escribe una carta, yo puedo ver lo que ella está diciendo en la carta, pero leo entre líneas para saber lo que ella quiere decir. Ven, porque yo la amo, y yo, yo conozco su naturaleza, y uno tiene que conocer la naturaleza de Dios y amarlo. Luego las Escrituras se le aclaran a uno. Él las revela. Miren, fíjense bien en el siguiente versículo, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Miren, fíjense bien, y el corazón de los hijos hacia los padres. Ven, miren, cuando Juan vino, como Elías, él hizo volver los corazones de los israelitas, los corazones de los hijos que en ese entonces estaban aceptando su mensaje, los corazones de los padres hacia los hijos. Pero cuando Él venga esta vez, Él hará volver los corazones de la iglesia a los padres pentecostales. Ven, es viceversa allí. ¿Lo entienden? Ahora, leanlo. Miren, escuchen, escuchen atentamente ahora. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, al sacerdote ortodoxo. Él les iba a decir que, bueno, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de aquí, de estas piedras. No penséis que podéis. Ven, miren, Él iba a tomar los corazones de los antiguos sacerdotes ortodoxos encallecidos y haría volver sus corazones a la fe que los hijos tenían aquí. Ven, todos estos que ahora han sido bautizados están esperando al Mesías venidero. Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Oh, hermanos, ven, Él estaba haciendo volver los corazones de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Miren, cuando este gran Elías les venga al fin de esta edad, Él estará llevando el mensaje de Pentecostés para hacer volver a los hijos a la fe de los padres, pues Él los estará reprendiendo porque ellos no mantuvieron esa misma fe que estuvo allá al principio. Amén. Miren, yo creo que nos damos cuenta muy bien que va a ser Elías, ¿no es así? Miren, nosotros lo sabemos, eso no aconteció. Miren, ven, el día terrible de Jehová no ha venido. Yo muchas veces me he preguntado, ¿va a ser entonces este hombre, solo un predicador? Elías solo hizo milagros y no predicó, pero cuando su espíritu estaba sobre Juan, solo lo predicó y no hizo milagros. ¿Por qué? Jesús lo iba a seguir. Él haría los milagros, porque nacerá el sol de justicia, dijo Él, y en sus alas traerá salvación. Así que Juan no tenía necesidad de hacer milagros. Él solo anunció la venida del Cristo, y ellos, miren, recuerden, y este Juan, o mejor dicho este Elías, que va a venir, será malentendido. Será un hombre tan grande y poderoso delante del Señor, al grado que la gente creerá que Él es en realidad el Mesías. Porque a sus mejores amigos le dijeron, tú eres el Mesías. Él dijo, yo no soy digno de desertar su calzado, pero Él viene después de mí. Debido a que en ese entonces ellos estaban bajo expectativa para ver un Mesías. Ellos pensaron que el Mesías venía. Cuando ellos vieron ese gran fenómeno levantarse entre ellos, dijeron, Él es el Mesías. Juan dijo, yo no soy Él, pero Él viene después de mí. Oh, hermanos, ¿me entienden? Así que sus amigos íntimos creerán que Él es el Mesías. Miren, fíjense en otra cosa que acontecerá en la naturaleza de esto. Él vendrá poco antes del día de Jehová. Miren, la tierra nunca se quemó en los días de Juan, así que es en el futuro. Cuando Él vino la primera vez, Él solamente predicó. La segunda vez, Él va a hacer ambas cosas, predicar y hacer las señales prometidas por Jesucristo. Muy bien. Miren, miremos la naturaleza. ¿Cómo va a ser la naturaleza de este profeta que viene? Miren, estamos satisfechos que el ángel de esta ultimidad de la iglesia predicho desde el Antiguo Testamento en adelante. Miren, el resto de ellos no fueron predichos. Pablo, Ireneo, ellos no fueron predichos. Pero en esta última edad, al fin de la consumación, al fin del mundo, será un tiempo tan tremendo que está justamente delante de nosotros al grado que este ángel de esta edad fue predicho desde muy en el pasado en la Escritura, en la Antigua Escritura, la conclusión de esta edad. Es Elías, el gran ungido. Miren, fíjense bien, ¿qué clase de naturaleza tendrá Elías? Primero, él será un poderoso profeta, fiel a la palabra de Dios, porque Elías era fiel. Juan era fiel. Eso es correcto. Haciendo señales y prodigios, hará volver los corazones de los hijos a la fe de los padres de Pentecostés. Él aborrecerá las denominaciones, como las aborrecía Elías. Eso es correcto. Las aborrecerá. Yo creo que ya hemos empezado la cosa para él ahora. Casi es hora de que él venga. Él aborrecerá las denominaciones. Elías las aborrecía. Y también Juan aborrecía las denominaciones. Juan dijo, no vengáis pensando, mira, tenemos por padre a Abraham. Usted es de fariseos y saduceos montón de víboras. Víboras en la hierba. En otras palabras, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos, Abraham, aún de estas piedras. Elías dijo, todos se han descarriado, todos ellos. Nadie ha quedado sino solo yo, hermanos. Él también aborrecerá a las mujeres caprichosas. Elías las aborrecía. Jezabel. ¿Es correcto eso? Juan las aborrecía. Herodías. Esos dos profetas tenían el espíritu, el mismo espíritu. Ellos aborrecían el mundo denominacional, el mundo eclesiástico. Ellos también aborrecían a las mujeres caprichosas, buenas para nada. Ellos, algo en su espíritu clamaba contra tal cosa. Jezabel andaba tras la cabeza de Elías y se la iba a cortar, y ella también hizo que le cortara la cabeza a Juan. Herodías lo hizo. Las dos hicieron eso. Este profeta será un amante del desierto, igual que Elías. Él vivía en el desierto, solo. Juan, en el desierto, solo. Y sabemos que él va a ser Elías. Muy bien. Y este profeta será uno que se quedará con la verdadera palabra de Dios. Sí, él se quedará con ella, con toda la palabra. ¿Para qué? Para restaurar de nuevo la fe que tenía la iglesia de Éfeso, que ha estado perdida todo este tiempo. La fe de nuevo a la iglesia que tenía una puerta abierta, puesta delante de ella, y la rechazó. No será una persona educada. Elías el Tisbita no era una persona educada. Juan no era una persona educada. En Lucas 1, 67, la Biblia dice que él era, que el niño estaba en, tan pronto como él nació, él se fue al desierto, estuvo en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel. Eso es correcto. Lucas 1, 67, al versículo 80, si lo quieren anotar. Este profeta también será un hombre algo melancólico. Elías, después de que él tuvo una gran reunión, nadie se podía llevar bien con él. Elías tenía crisis. Cuando él fue allá y llamó fuego del cielo y quemó los altares de Baal y todo, él huyó al desierto y dijo, Jehová, no soy yo mejor que mis padres, déjame morir. ¿Es correcto eso? Y Juan, él se sentó debajo de un anebro y después del gran avivamiento, entonces él quería morir. Y Juan, cuando le echaron a la prisión, esa mujer, Bill, él se sentó allá y se empezó a poner melancólico. Yo creo que Pemberman, o uno de ellos, dijo, su ojo de águila se cubrió de una telilla en la cárcel. Él envió a algunos de sus discípulos. Y bueno, él lo había declarado. Dijo, allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan vio la columna de fuego suspendida sobre él, como una paloma y descendió y permaneció sobre él. Fue testigo de todo eso y dijo, ese es el Cordero de Dios. Y dijo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Jesús dijo, deja ahora. Pero cuando lo metieron en la prisión, él se deprimió rápidamente. ¿Ven? Algo difícil. Casi no lo podían animar. Y cuando lo hicieron, él dijo, vayan y pregúntenle si él es realmente ese, o si debemos esperar que venga otro. Fue exactamente como lo que hizo Elías. ¿Ven? De la misma manera. Él era un tipo de hombre, algo melancólico. Así que le tenemos compasión, porque sabemos lo que es eso. Muy bien. Ahora, miren, en él, la iglesia, en su manifestación, vale más que deje eso en paz, en su manifestación, la iglesia, cuando él mismo se dé a conocer este poderoso Elías que Dios nos va a enviar, cuando él mismo se dé a conocer, como cuando se dio a conocer Elías. La iglesia estaba lista para ser liberada. Fue liberada de las manos del paganismo. ¿Es correcto eso? Justamente cuando él llegó allá arriba y dijo, probaremos quién es Dios. Elías liberó a la iglesia. Y Juan, así como lo hizo Juan, él dijo cuando vio a Jesús, él dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan empezó a predicar y se dio a conocer un poco antes de la venida del Señor. Justamente al fin fue la manifestación. Muy bien. Miren, nos damos cuenta lo que Elías debe significar para esta edad, para esta iglesia, para probar que Elías, Elías, después de que él había dado su profecía, Elías no tuvo que morir. Él fue trasladado y fue llevado hacia arriba al cielo, un tipo de la iglesia, al fin de este Elías que vendrá. Al fin de su tiempo, la iglesia se irá en el rapto, sin pasar por las sombras de muerte. Será el rapto. Yo creo que el gran Elías, el grande que ha de venir, será el Elías ungido que está profetizado para el último día. Amén. Yo creo que él será, cuando él venga, el ángel o el mensajero a la iglesia en los últimos días. Un pueblo rechazado y degradado es a lo que esta iglesia llegará a ser, y ya lo es. Yo creo que Elías es prometido en la Biblia. Yo creo que podemos entender eso, que en la Biblia Elías fue el que fue prometido que vendría en este día. ¿Creen eso?